Saludándoles su amigo Mero Puente, amigos, el día de hoy desde un bello municipio al sur de nuestro estado de Zacatecas. Estamos nada más y nada menos que en Jalpa, Zacatecas, amigos, lo que es aquí el centro de Jalpa, de este bello pueblito, amigos. Mandamos un saludo a toda la gente, todos los paisanos de este bello municipio, amigos. Y vamos a mostrarles aquí, aunque sea un poquito, lo que es el centro histórico de Jalpa, Zacatecas. Acompáñenme, amigos. Miren, amigos, qué bonita escalinata tienen aquí, en este bello pueblito, amigos. Muy pintoresco, la verdad es que se ve muy bien. Y pues felicidades aquí. Algo que me llama la atención de Jalpa, Zacatecas, amigos, es que yo miro muy limpio, amigos. Eso habla muy bien de ustedes como pueblo de aquí de Jalpa, amigos. Y porque la verdad, voy a ser honesto, he ido a algunos pueblos que están medio sucios. No voy a decir nombres, pero aquí Jalpa, la verdad es que es un ejemplo. Está muy limpio, por bueno, por lo que se ve, cuando menos aquí en el centro. Muy bonito Jalpa. Saludos para todos los paisanos de este bello pueblito, amigos. Es un pueblito, pues la verdad es que tampoco es pequeño, ya está grande. Más o menos, yo pienso que está como río grande, tal vez. La verdad es que es una belleza de pueblito. Las sombritas, amigos. Y les decía, algo que me llama la atención es que es muy limpio. Está muy limpio el pueblito, amigos. La verdad es que vale la pena conocer Jalpa, Zacatecas. Y pues estos son los pueblitos de nuestra tierra, amigos. La verdad es que son pueblitos bonitos. Bueno, todo México, no nada más nuestros Zacatecas. Pero miren qué bonito, amigos. Saludos para todos los paisanos, repito. Y vamos a conocer el kiosco, amigos. Es un kiosco hecho de pura piedra cantera, amigos. Es un kiosco muy bonito. Yo quiero pensar que este es el jardín principal. Debe de serlo, porque el kiosquito así nos lo dice, miren. La verdad es que es una belleza. Y vamos a subirnos. Se puede subir uno al segundo piso. A ver cómo se ve la vista de allá, amigos. Un kiosquito de pura piedra cantera. Es un kiosquito bonito. Y por supuesto, su jardín. Es una belleza, amigos. Su jardín aquí en... En el bello pueblito de Jalpa, amigos. Miren qué bonito. La verdad es que... Pues se antoja estar sentado aquí. Aquí en los árboles, amigos. La verdad es que vale la pena. Y pues ahí ténganos un poco de paciencia. Poco a poco vamos recorriendo los pueblos, las comunidades. En nuestro bello estado de Zacatecas, amigos. Miren, amigos. Y allá al fondo. Allá al fondo tenemos la iglesia principal, amigos. Entonces, también se ve impresionante. De pura piedra cantera. Entonces, vamos a conocerla, amigos. Acompáñenme. Es en honor a nuestro señor de Jalpa. Me parece que empieza por ahí. En los últimos de diciembre. Es su fiesta patronal de aquí de Jalpa. Igual, si no es así, amigos. Conméntenos, díganos cuándo es su fiesta patronal de aquí de Jalpa. Porque nos platicaba por ahí una persona. Es en los últimos de diciembre y termina el primero de enero. Se festeja, les decía, a nuestro señor de Jalpa. Esta es la iglesia principal. Aunque cuenta con varias iglesias, amigos. Pero miren qué belleza. Es una piedra cantera preciosa, amigos. Y... Pues vamos a entrar, amigos. Para que la conozcan. Precioso nuestros templos, amigos. La verdad es que... Son reliquias... Pues ya históricas, amigos. Independientemente de la creencia de cada quien. Pues aquí en Jalpa... Tienen un templo muy, muy precioso, amigos. Está aquí en el mero centro. Les digo, Jalpa, cuento con varias... Varias iglesias. Parroquias, no sé cuál sea la palabra. Y, por cierto, muy bonitas. Esta creo que es la principal. Y, pues, felicidades al pueblo de Jalpa. Esta belleza de arquitectura. Bien conservada, por cierto. Precioso lugar, amigos. Y, pues, con esta bella postal, amigos. De la iglesia principal de aquí de Jalpa, Zacatecas. Les mando un saludo a su amigo, Mero Puente. Y, ahí poco a poco llevamos recorriendo nuestro... Ahí está, de Zacatecas, amigos. Saludos.